Con una inversión cercana a los 20 millones de pesos, el Ayuntamiento de Tlaltenango entregó el nuevo relleno sanitario, obra que contempló estudios de la Universidad Autónoma de Zacatecas y que, de acuerdo con autoridades municipales, se trata del relleno con mejor tecnología para el tratamiento de la basura. Pues estamos hablando del relleno sanitario con mayor tecnología a nivel estado. Han venido personas, pues desde mismo San Luis Potosí, a ver toda la infraestructura. Es como media hectárea, es media hectárea de extensión que tiene la geomembrana y tienen los ductos para que salgan los exibiados. Entonces, ese tipo de inversión, ese tipo de materiales, pues es el que da la importancia a lo que viene siendo el relleno sanitario. El oficial mayor, Jorge Reynoso, aseguró que ya se trabaja en una campaña de separación de basura, como lo exige este relleno sanitario, pues de las 80 toneladas de desechos que se generan al mes, la mayoría son inorgánicos. Que se le está dando el mantenimiento adecuado. Es un proceso un poco, un mucho difícil, porque las personas no están acostumbradas, por ejemplo, a la separación de basura. Ya estamos implementando, planeando una campaña de separación de basura de inorgánico, orgánico, ciertos días, con ciertos tipos de botes, etcétera, etcétera. Por mientras, allá, personal de misma oficialía, pues la están separando. Son prácticamente 80, 90 toneladas al mes de basura que se genera. Tenemos un estudio que, pues lo hizo la UAS, nosotros lo bajamos, aprovechamos esas investigaciones, de los cuales estamos hablando del 67%, que es basura inorgánica. Entonces, el otro 33% que queda, estamos hablando de orgánico. Entonces, es un porcentaje, pues muy importante, para que las personas se pongan, pues a pensar, ¿no?, de qué es lo que más generamos. En el marco del primer informe de gobierno municipal, autoridades señalaron esta obra como la más importante, pues el antiguo basurero que se ubicaba en la comunidad Carretones, afectaba a productores y ganaderos al ser la localidad más productiva del municipio. Por ejemplo, en el basurero viejo, pues ya había muchos ganaderos, agricultores, que estaban ya quejándose de que el basurero estaba afectando, pues sus cosechas, siendo que ahí la comunidad de Carretones es la más productiva de todo Tlaltenango. Es donde hay más siembra, donde hay más ganado, entonces era urgente clausurar ese. Para Sistema Informativo CISART, Ivette Martínez.